Creo en Dios Creo en Dios Como creyendo en la lluvia y en el sol Como creo en la mañana, en el viento y en la montana Yo creo en Dios Yo creo en Dios Más allá de mi alegría y también Yo creo en Dios Y no sé si muchas veces yo me destrozó Creo en Dios Como creo en los hijos que en el sol Como creo en el consuelo, la tierra y el cielo Más allá de mi alegría y también Yo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la vista y en el amor Como creo en el camino, en el amor y en su destino Yo creo en Dios 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 Creo en Dios Como creo en la vista y en el amor Como creo en el camino Yo creo en el camino, en el amor Yo creo en Dios Yo creo en todos Yo creo en Dios Creo en Dios Como creo en la luz y en el sol Como creo en la mañana Y yo me llamo, y yo me llamo Y yo me llamo, y yo me llamo Y yo me llamo Gracias.